Desde los Pirineos al Dentro de la Palma, preparad vuestros oídos, ¡que Nick Jr. canta! Es hora de irse a pasear, ritmos y puertas hay que cerrar. Ya suena una canción en nuestra radio, ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Despacio! ¡Nos vamos de este barrio! Y las ruedas girarán a través de la ciudad, y las ruedas girarán, puestos túneles cruzarán. Y mis ruedas siguen girando y no pararé, y del sol me protegeré. Me pondré a bailar así, cuando piten pipí, ¡lo pasaremos bien! ¡Ye, ye, 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 ye! Cuando llueva y sopla el viento, de los ríos ya llegó el momento. A la izquierda o derecha, acelera, si se ha puesto verde. Y las ruedas girarán a través de la ciudad. Si las ruedas girarán, puentes túneles cruzarán. Y las ruedas girarán a través de la ciudad. Y las ruedas girarán, y las ruedas girarán. ¡Hola a todos, cantantes viajeros! ¡Bienvenidos a nuestro programa! ¿Estáis listos para unos viajes alucinantes? Si es así, espero que tengáis abrochados los cinturones de seguridad, porque nos vamos a un lugar muy, muy lejano, con mucho frío, y un montón de nieve para hacer muñecos y lanzar bolas. ¡Bien! ¡Vámonos! En verano no hay noche, del cielo el polo que no está. En invierno el sol se esconde, aquí te puedes congelar. Nieve a montones, el lápico es así. La, 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 la. El lápico es así. Ballena en el lugar, noche volar. El lápico es así. Muchas hojas, todos árticos, caribos y perros nórdicos. Viendo la nieve, todo es blanco aquí. El lápico es así. La, 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 la. Este es el ártico. Hay colosuras de bajar para ver pingüinos. Ellos no viven aquí. Ellos no viven aquí. Algo blanco veo en el camino. Es el oso polar. Mieve a montones. El lápico es así. La, 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 la. El lápico es así. Osos blancos, aurora boreal. El lápico es así. Muchas hojas, todos árticos, caribos y perros nórdicos. Mujer con el nieve, todo es blanco aquí. El lápico es así. ¿Y congelado? Yo también. Bien, es hora de entrar en calor. ¿Y dónde se está más calentito? Correcto. Cociéndonos como un bizcocho en el horno. No, no, no toquéis nada, ni las ollas de crema pastelera. ¿Sabéis qué? Creo que prefiero calentarme en el desierto en lugar de un asador. Así que vámonos a un cálido viaje histéricamente histórico a Egipto. En el antiguo Egipto, en el Cairo, se ha perdido una nariz de una espinca y la dejó un poco triste. Desapareció. ¿Dónde está? Ya. Y nadie sabe dónde está. Esa nariz. Ya no está ahí. ¿Dónde estará? ¿Quién lo sabrá? No está. No está. Sí, ¿quién lo sabrá? Sí, ¿dónde está? En el milo podemos buscarla, navegando en una barca. En una pirámide estará oculta en algún lugar. En un jeroglífico quizá esté. Quizá lo podamos saber. Esa nariz. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? No está. No está. No está. Sí, ¿quién lo sabrá? Sí, ¿dónde estará? La ciencia de Giza ya no huele, ni flores, ni olores, suaves o fuertes. Tiene cuerpo de león, con cabeza humana. Y la cuestión es la nariz. ¿Dónde estará? No está. No está. Sí, ¿quién lo sabrá? Sí, ¿dónde estará? ¿Tu nariz está lista para entrar en acción? Sí, pues tocaos la nariz. No, no que os metáis el dedo en la nariz. ¡Qué asco! ¡Parad! ¿Sabéis qué? Yo tengo una buenísima nariz. Tengo buen olfato para los viajes. ¡Con Dora! En el mar de las maravillas. En el mar de las maravillas. Ves asombrosos animales. En el mar de las maravillas. In the wonder, sí. En el mar de las maravillas. Muchos animales. Sí, in the wonder, sí. Vaya. Démosle sus sombreros, llámadlos junto a mí. Animales, acércaos aquí. A ese animal le va el galope. Aparte de relinchar. ¿Qué clase de animal marino es? Correcto. Un caballo. Un caballo marino. ¡Very well! Ves asombrosos animales. En el mar de las maravillas. ¡Mirad! Ese animal rumia algas. Le gusta decir muu. Es cierto. Muu. ¿Qué clase de animal marino es? ¡Una vaca! ¡Excelent! ¡Una vaca marina! Ves asombrosos animales. En el mar de las maravillas. ¡Y mirad! Ese animal es el rey del océano. Dice... ¡Es innegable! ¿Qué clase de animal marino es? ¡Correcto! Un león. ¡Un león marino! ¡Good! Esos asombrosos animales. En el mar de las maravillas de Wanderseed. Un pequeño barco en el inmenso mar es una gran aventura. Un gran barco en el inmenso mar es la aventura más superbestialísima del mundo mundial. ¿Estáis listos, amigos? Por lagos, ríos y mares también. Los barcos pueden navegar bien. Lanchas, motoras a toda velocidad. Y los cargueros de ciudad en ciudad. Recorre el mundo entero. En canoa o en un crucero. Muy bien lo vas a pasar. Ya lo verás. En el mar. Súbete a bordo y a navegar. Oh, 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 a navegar. Oh, 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 a navegar. En salvavidas te tienes que atar. Coge un remo y ponte a remar. Y dar las velas hay que tapar. Nos vamos todos a navegar. Recorre el mundo entero. En canoa o en un crucero. Muy bien lo vas a pasar. Ya lo verás. En el mar. Súbete a bordo y a navegar. Oh, 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 a navegar. Oh, 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 a navegar. ¿Sabéis lo que hay al otro lado de los mares y océanos, donde todo debe estar boca abajo? No, no es una tienda de chuches. Es la increíble y maravillosa Australia. Ve y canta allí con los Gappies, pero vuelve pronto. No te vayas a perder el próximo episodio de... Nick Jr. canta. Os voy a enseñar un bonito lugar con grandes desiertos y lagos de verdad. Playas y selvas que te asombrarán. La tierra de Australia te va a saludar. Buenas, señor. Ciudades y fraderas, acompáñame tú a un país muy grande en el hemisferio sur. Australia, en las antípodas Australia. Una tierra mítica, mil cien aventuras, allí vivirás. Australia. Cucaburras, su álabis y sus canguros. Hornitos, rincos, koalas, ya ves qué chulos. Cingos, lagartos y cocodrilos, en Australia todos viven tranquilos. Suena el DJ y tú, acompáñame tú, a un país muy grande en el hemisferio sur. Australia, en las antípodas Australia. Una tierra mítica, mil cien aventuras, allí vivirás. En Australia. Un país que te asombrarán. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!